Haz eso, mira, captura una foto así, lo muestras y pon algo, buscas una frase de belleza. Sí. Lo que Seyton está haciendo por nosotros las mujeres, o esta es la calidad de vida que nosotros, no sé, busca en internet que hay un montón de frases de belleza, y resalta tu belleza, resalta tu mensaje, resalta Seyton, que la gente sepa lo que estás haciendo. Y la práctica es la que hace al maestro, mi querida Antonella. Entonces, mientras tú hablas con más personas, mientras tú más enseñas a las personas, si vas a tener una sesión one to one con una persona, bien sea de introducción al negocio, o bien sea de capacitación, grábala. Pon tu celular aquí. Tú estás aquí en el Zoom, y por aquí al ladito tienes el celular que te va a estar grabando. Lo pones en un trípode, bien sea de escritorio. Cuando yo no tenía las cámaras ni nada de eso, mi celular y un trípode en el escritorio. No importa, no importa. Lo importante es que tú tengas la acción. Y si no tienes trípode, busca la forma de que tu celular quede puesto en alguna parte, pero los trípodes son económicos. Y comienzas a hablar con la persona, a capacitarla de la forma más normal del mundo, y te olvidas de las cámaras. Porque ¿sabes qué? No hay nada más terrorífico que tú pongas a grabar esto. Enseguida se te traba la lengua. Cuando sabes que te están grabando, cuando sabes que estás transmitiendo, se te traba la lengua, se te olvida lo que vas a decir y todo lo demás. Entonces tú tienes que olvidarte de las cámaras y comenzar a hablar con la persona. Y luego, como no somos perfectos, nos vamos a equivocar. Pero tú vas a tener esas imágenes, esos videos los vas a meter en un editor de video, y vas a sacar lo más bonito, y lo más bonito es lo que vas a mostrar al mundo. ¿Ok? Y no te vas a juzgar. Vas a dejar que las demás personas escriban, y si no escriben, no importa. Vas a poner tantas imágenes que en algún momento, o tantos videos que en algún momento, las personas quieran hablar de ti. Te vayan a escribir un mensaje. Los likes no importan. Los seguidores no importan. Ellos van a comenzar a llegar. Si tu mensaje es fuerte. Y si lo haces tantas veces, y no te desesperas durante los cuatro, cinco años que vienen, ojo, te acabo de dar otra clase. La desesperación. No, es que yo, Luis, lo hice por tres días, pero nadie me escribió. No. Ven donde mí y háblame, Luis. Lo hice durante cuatro años, y nadie me escribió. Ahí sí diría yo que tenemos problemas. Pero tú sabes la cantidad de material que tú tendrías en cuatro años si lo haces, por lo menos, una publicación diaria. Muchos seguidores, muchos comentarios, y muchos mejores resultados. Sí. Sin desesperarte. La prácticas el maestro. Sí. Hay que practicarlo todos los días.